Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Lara y soy el responsable de lo que sería el Departamento de Seguridad de Máquinas dentro del grupo Schneider Electric. Bien, lo que voy a hacer a continuación es haceros una imagen, un panorama de lo que sería el número de soluciones que podemos aportar desde Schneider Electric para las soluciones de la seguridad de sus máquinas. Bien, nosotros Schneider somos un grupo o una marca la cual podemos ser un proveedor general para todo lo que sería la cadena de seguridad al completo, empezando desde lo que serían los dispositivos o los productos para adquisición de datos, es decir, sensórica de seguridad o diálogo hombre-máquina referente a lo que sería la seguridad en máquinas, la parte de proceso, la cual serviría para hacer el tratamiento de la señal obtenida por estos dispositivos de adquisición de datos y a posteriori la parte de parada de la máquina o la parte de actuación. Bien, sería la parte que haría la parada propiamente de la máquina y esto comprendería desde los contactores con características específicas para lo que sería la seguridad de las máquinas, es decir, contactos ligados mecánicamente con contactos espejo auxiliares y lo que sería la parte de variación de seguridad con funciones integradas de seguridad, funciones STO, funciones LS, para lo que sería la actuación y la parada de la máquina en condiciones seguras. Bien, si nos centramos en lo que sería la parte de proceso de seguridad, nosotros podríamos dar solución desde lo que serían aplicaciones más sencillas, la supervisión de un único elemento de seguridad, desde utilizando el módulo de seguridad o módulo preventa y las CM3 de seguridad, que serían las tarjetas específicas para la plataforma M26X para el control de dispositivos de seguridad. Bien, si nosotros ampliáramos o necesitáramos un pasito más en lo que serían las funcionalidades o las características de nuestra máquina o de nuestra aplicación, podríamos utilizar los controladores de seguridad. El controlador de seguridad sería un dispositivo capaz de supervisar de forma completamente independiente varios elementos de seguridad y poderle integrar funciones específicas de seguridad. Bien, un pasito más, si necesitamos una aplicación más compleja, nosotros ya estaríamos aquí utilizando los PLCs de seguridad. El PLC de seguridad lo que nos va a aportar va a ser una flexibilidad total en lo que sería nuestra aplicación, a diferencia del controlador de seguridad, el cual ya tendría unas funciones predeterminadas y preconfiguradas y además vamos a poder descentralizar la solución, es decir, nosotros vamos a poder utilizar un bus de seguridad, el cual nos va a permitir hacer diferentes islas o estaciones remotas de seguridad de entradas y salidas. Dentro de los lanzamientos para este año 2015, nosotros presentamos el nuevo XPS MCM. Este sería un controlador configurable, modular y ampliable, es decir, nosotros desde una CPU, la cual con tan sólo 22 milímetros y medio contiene hasta ocho entradas y dos salidas dobles, dos salidas dobles de transistor y esta configuración la podemos ampliar con hasta 14 módulos de expansión, los cuales nos dotarían de una solución global de hasta 128 entradas, 16 pares de salidas dobles. Las características de este controlador serían, además de la posible ampliación mediante módulos de expansión de entradas y salidas, la posibilidad de meter también o introducir módulos de expansión para la supervisión de velocidad segura. Serían módulos de expansión los cuales podrían contener entradas para encoder o para detectores inductivos para poder conseguir lo que sería la supervisión de la función de seguridad, velocidad segura, velocidad cero, ventana con máximo y mínimo en lo que sería el control de velocidad y dirección de giro del motor. Bien, la posibilidad también nos daría este módulo de seguridad o este controlador de poder realizar hasta estaciones remotas de entradas y salidas mediante la incorporación de un bus de comunicación seguro. Podríamos realizar, aparte de la estación principal donde estaría la CPU, hasta seis estaciones remotas, con un máximo de 50 metros entre estaciones y 250 metros entre lo que sería el total máximo de la arquitectura de seguridad que podríamos hacer. También tendríamos la posibilidad de introducir módulos de expansión para lo que sería la comunicación estándar, por ejemplo, para una pantalla, para un PLC, para informar de los datos de lo que está pasando exactamente en nuestra aplicación de seguridad. Los protocolos de comunicación que podríamos introducir aquí serían desde CanOpen, Ethernet, EtherCAT, Profibus, así hasta un total de nueve protocolos de comunicación estándar. Bien, a la hora de configurar el equipo nosotros utilizaríamos un software que sería gratuito, este software sería ShowSafe, con el cual mediante una serie de arquitecturas o de librerías que ya predisponemos podríamos configurar nuestra aplicación de seguridad. Además, también se puede incluir lo que sería una memory card en la cual nosotros podríamos guardar nuestra configuración y poder ir exportándola por tema de mantenimientos o configuraciones repetitivas en diferentes equipos más. Bien, bueno, hasta aquí sería todo. Muchas gracias a todos. Hola a todos, mi nombre es María San Pietro y soy la Product Manager de la parte de detección de seguridad industrial. Dentro de la oferta de detección de seguridad podemos encontrar diferentes gamas de producto con diferentes tipos de tecnologías. La primera de ellas son los interruptores de posición XTS que comparten características con los finales de carrera estándar, pero los nuestros cumplen con las normativas de seguridad y tienen la característica de que no pueden manipularse externamente. Otra de las gamas que tenemos en nuestra oferta son los interruptores de palanca XTS que están destinados a la detección de seguridad en movimientos rotativos y angulares. Por otro lado, podemos encontrar los interruptores de pestillo, entre los cuales tenemos interruptores de pestillo sin bloqueo, interruptores de pestillo con bloqueo mecánico y con bloqueo por electroimán. También encontramos en nuestra gama de productos los interruptores magnéticos codificados XTSDM. Entre ellos podemos encontrar diferentes formatos y también la posibilidad de tener el módulo de seguridad integrado, hecho que nos permite evitar la utilización de una interfaz de seguridad externa. Por otro lado, tenemos los paros de emergencia por cable XY2C. Dentro de ellos tenemos tres formatos diferentes de paros de emergencia, dependiendo de la distancia de cable necesaria en cada aplicación. Recientemente hemos lanzado el paro de emergencia XY2CJ, que es mucho más compacto que sus predecesores y es ideal para la detección de distancias cortas. Por último, para completar nuestra oferta, tenemos las barreras y materiales de seguridad XUSL. Estas barreras y materiales son una renovación total de la gama antigua y por ello voy a hablaros un poco más en profundidad de ellas. La nueva gama de barreras y materiales de seguridad XUSL sustituye las gamas existentes que teníamos en nuestra oferta. Dentro de esta gama disponemos tanto de detección de manos, de dedos y de cuerpo. Tenemos una solución completa en categorías 2 y 4. Dentro de la oferta tenemos diferentes rangos de alturas protegidas, que va desde los 160 mm hasta los 1810 mm. Estas barreras nos dan un grado de protección IP67 y también tenemos la opción de IP69K, utilizando los accesorios necesarios. Si hablásemos de los clientes target a los que van enfocadas estas barreras, podríamos decir que están enfocadas principalmente a todos los fabricantes OEM, en máquinas como por ejemplo las prensas de freno, robóticas o de packaging. También están destinadas a los integradores y a usuarios finales. Dentro de los segmentos, los más aplicativos, como ya hemos dicho, podríamos englobarlos en los segmentos de packaging y máquina y herramienta. Hasta aquí el vídeo panorama de la parte de seguridad en máquinas. Muchas gracias por su atención.